Hola Nima Mira Vamos hablando Yo no sé si tú sabías Pero ya cuando tú veas esto Ya habrá pasado eso Pero ahora mismo Estoy haciendo maleta Para ir para allá Perdón el reguero de mi cuarto Maletita ready Here we go Hay que grabar para dar eso Y se me olvidó Pero ya estamos aquí en el aeropuerto Fuera Mira yo está aquí en el aeropuerto Aquí estamos Hey yo Estamos activos Oh Estamos como siempre ocupados Porque hey Wow Hay que tener cuidado Wow él es bien Super famous ¿Qué te puedo decir? Mira De cámara en cámara Hey yo Estamos aquí en el aeropuerto Estamos comiendo ¿Dónde? ¿Cómo se llama? La vendimia La vendimia Ok Ella es disléxica Entonces Entonces Eso no dice vendimia Sí Vendimia Yo no sé Pero ese Eso dice vendimia Sí Ese dice La vendimia La vendimia Eso no parece nada Bueno Estamos en la vendimia Estamos en el aeropuerto Vamos a ver Quién es esta LOL LOL No Estamos en el aeropuerto ¿Puedes ir a la actualidad? 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 No, no. Gracias. Ella dice ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? No me lo sé. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No sé, me bloqueé. Sorry. Te voy a grabar para adolescentes del Pocah. Ay, qué guapo. Ay, qué guapo. Qué coqueta. Pregúntale a Robert, ¿qué dijo? Robert, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, yo no. Cómo, no lo que pueden entrar en el medio. La aplicación de sube. Es un poco. Un poco. Masas, movies y todo eso. Tienen que ir a Setting. Para buscar el link para poder entrar. Adiós Adiós ¿Alguien quiere ser el estudiante más aventajado? Por favor ¿Qué vas a hacer cuando llegues hablando? Pa guagua Pa guagua ¿Dónde vamos a salir? ¿Dónde vamos a salir mañana? ¿Dónde vamos a salir mañana? En Perkins Ok ¿Qué digo? Por nada Lo que yo quiero que ustedes sepan en Jalil Lleva con un itinerario gastronómico O sea, con lo que tiene que ver con la comida Desde aquí, de San Juan Él ya tiene planificado ¿Dónde va a comer cuando lleguemos? ¿Dónde va a desayunar? ¿Y cómo no te se va a comer? Deja de estarme grabando a Infraganti ¿Estás todo el tiempo grabando a Infraganti? Sin mi consentimiento ¿Eso es lo que significa? Como desprevenida Y la gente se da cuenta El otro día me grabaste en un ensayo Y la gente te escribe Y lo subiste Y la gente en el fondo te decía Norwin diciendo que parara de grabar Y ahora mismo estoy grabando Eso me encanta ¿Por qué? Porque es brutal ¿Y cómo te haces sentir eso? ¿Usted está? ¿Te asustaste, Norwin? ¿Por qué me la discusión? ¿Estamos avisos? ¿Todos los pasos que le he hecho ayer? Muchas gracias ¿Seis hojas y media después? Tres días después Dos mil años más tarde Te durás perfecta Para aviones ¿Llegaste, Robert? Sí, llegamos 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 Hola Hola Llegamos Estamos en un cuarto juntas, Rosana ¿Cómo te hace sentir eso? Eso me hace sentir muy bien Hermanitas Tengo que hacer clap, ¿verdad? Sí Cinco, seis, siete Hemos llegado, mira Este es el sol del día Señor sol Eso es Rosana Eso Eso Me veo Me veo Me veo bien Me veo Me veo Tengo que hacer clap, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me puse esto pensando que hacía frío y realmente estoy sintiendo... Pero está bueno. No está mal. Está la temperatura, el sol, pero sí. Exacto. No está en Puerto Rico, no está en Puerto Rico, pero... ¿A quién? ¿A nosotros? ¡Cuidado, cuidado! Espera, no estamos en PR, estamos en Orlando. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Y la salsa de la salsa de la salsa. Y la salsa de la salsa. ¿Qué querías de la salsa de la salsa? Dice ham. ¿Triple? ¿Quieres 4 de los huevos? Dice ham. American cheese. Swiss cheese. Onion. Japan cheese. Corsumes. Lucer cheese. And that would be all. So there would just be enough parts for the extra egg and then the ingredients for the omelet. So ham, American, onion, Swiss, mushroom. For a omelet. Do you want hash brown or breakfast potatoes? Breakfast potatoes. These ones right here? Yep. Okay. And... Holandaise sauce. Holandaise sauce on the omelet? No, outside. From the side here. And then it will come with the two french sauce and pancakes. Okay. And all your meat as well. Oh, they come with pancakes? Yeah, this one comes with pancakes and french sauce. Oh, here it is too. And like pancakes. Does that make us? Unless we look like pancakes. Okay, okay. To the right. Oh, my, 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 my... Oh, my, 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 my... You're so sweet, you're... Oh, my, my... So sweet... No. 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 ¿Y cómo sabes desde...? Bueno, como la estás cantando. Ya, a ver. ¿Qué te pasa tan alegría? ¿Qué te pasa tan alegría? Mira, si tú tuvieras una mujer, yo no tendrías que pedirle un café. Ay, sí, madre. Para la vida de la descendencia. Mira, para la sombra, ¿tú quieres tener hijos? ¡Claro! Bueno, por pensar mucho, lo que pasa es que a veces no hace nada. ¡Déjalo, te dijo Vicky! ¿Quién miró eso? ¿Quién miró eso? Viste tú. Yo no lo miré. ¿Quién miró? Un drink. Un drink. Hola, papi. ¿No ha salido en todo el video? Saludos, Corillo. ¿Cómo están? Soy el papá de Paula. ¿Esto es adolescente puza? ¡El vlog! Es la que hay, Corillo. Tú sabes, estamos listos. Es una guagua tipo NBA. Como si fuéramos jugadores de NBA, jugadores funcionales. Estamos aquí, o sea, llevándolo a otros niveles. Obviamente, mientras más grande, más costoso es la guagua, menos cobra Paula, menos cobra Usha. Saludos. ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 Llegamos ¡Wow! Ya estamos aquí ¡Wow! ¿Qué piensa Ocean? Ocean El diferente es el de Puerto Rico ¿Pero qué sientes? El de Puerto Rico es más grande ¿Qué sientes? ¿Qué sientes al mirar eso? Son dos mil personas son espectaculares ¡Oh! ¡Un, dos, tres probando! Ahí está ¡No! 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 ¡El uno! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Estamos listos? Claro, estamos listos Más que listos Sinodos Este es elok Un aplauso para todas las familias, para todas las familias, para todas las familias, para todas las familias. ¿Los grabo? ¿Los grabo yo ustedes? Yo estoy grabando patro, yo estoy grabando patro, estamos aquí, estamos bloqueando, ven el teléfono de Paula. Abarrotado, adolescente en la obra de teatro, vamos rumbo a Caguas ahora, el 16 y 17 de este mes. Mano, bien contento, a la gente le encantó. Oye, tengo que confesarles algo, sentí mucho terror al principio de esta función, por algunos problemas de sonido, por los micrófonos, y lo llevamos arreglando poco a poco durante la función. Eso es lo que hoy existe, porque ustedes tienen el estrés. Tienen el estrés ya de la obra de teatro como tal, porque ya es un estrés estar ahí. Mira, me apagaron, me apagaron. No importa, no importa, a gente no me quiere ver, a gente que me escucha. Ok, gracias, está ya, muy bien. Tienen el estrés, que es ya la obra de teatro en sí, entonces añade a eso, que tienen problemas técnicos con los sonidos, con los micrófonos, con unos mónicos que metieron ahí, bueno, yo me puse bien un estrés, y como, ay, que es horrible, no ríe, pero salió, salió, calentamos, a gente se lo disfrutó increíblemente, así que gracias a la gente de Orlando Piscini, y a la gente que viajó en muchas partes para ver esta obra de teatro adolescente, la obra de teatro de la C. Gracias por el cariño, a Pau, a O, a todo el elenco, que es de servidor, así que ya tú sabes, rumbo a Caguas, por esa es la que hay, seguimos bloqueando la misión que le hemos dado a Pauli, a Ocean, para Molucco TV, adolescente podcast, adolescente blog. ¿Dónde está la guagua? ¿Dónde está la guagua? ¡Vamos aquí! ¡Corre! ¡No! ¿Y quién? ¡No crees!